La ecuación x a la 8 más 3x a la 6 más x cuadrada más 3 igual a 0 tiene inciso a 8 raíces reales, inciso b 8 no reales, inciso c 4 reales y 4 no reales o inciso d 2 reales y 6 no reales Vamos a aplicar la regla de los signos de Descartes Vamos a llamarle p de x a este polinomio ¿Cuántas variaciones de signos hay en p de x? No hay ninguna Entonces la ecuación dada tiene 0 raíces positivas Vamos a obtener p de menos x A partir de p de x Aquí tendríamos menos x a la 8 Eso es lo mismo que x a la 8 Aquí tendríamos menos x a la 6 Que es lo mismo que x a la 6 Por 3, 3x a la 6 Aquí tendríamos menos x al cuadrado Que es lo mismo que x cuadrada Y tendríamos 3 al final Esto es p de menos x ¿Cuántas variaciones de signo tiene p de menos x? No tiene ninguna Entonces la ecuación dada tiene 0 raíces negativas Entonces la ecuación dada tiene 0 raíces positivas y 0 raíces negativas Por lo tanto la ecuación dada tiene 0 raíces reales O sea el número de raíces positivas más el número de raíces negativas Eso nos resulta 0 Que es el número de raíces reales que tiene la ecuación Entonces la ecuación dada tiene 0 raíces reales Y la ecuación es de grado 8 Eso quiere decir Que la ecuación Tiene 8 raíces No reales Porque no tiene ninguna real Vamos a poner aquí Eso Entonces todas las raíces de la ecuación son No reales 8 raíces no reales Vamos a responder al problema Nos preguntan si la ecuación dada Tiene 8 raíces reales Eso es el inciso A No De hecho no tiene raíces reales Así que No es el inciso A la respuesta para el problema Inciso B 8 raíces no reales Sí La ecuación dada tiene 8 raíces no reales Y 0 reales Entonces el inciso B sería la respuesta para el problema Vamos a examinar los otros incisos El inciso C dice 4 reales El inciso C dice 4 reales y 4 no reales No, no es eso lo que se tiene Inciso D dice 2 reales y 6 no reales Tampoco La respuesta es Ya lo dijimos El inciso B La ecuación dada tiene 8 raíces no reales Y 0 reales Vamos a poner aquí que La respuesta Entonces la respuesta para el problema es el inciso B La ecuación dada Tiene 8 raíces no reales Od Bä Acu Sergio Cámo Tiene 8 raíces no reales Tiene 8 raíces Tiene 8 raíces El inciso y Tiene 8 raíces B